¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No quieres un pedazo de alegría Y ya no miras más atrás ¡Dime! ¡Adelante hay que tirar, señores! ¡Claro que sí! ¡Ok! ¡Vamos nosotros, nos parimos todos conmigo! ¡Vamos a ellos, tíos! ¡Dip! ¡Oh, oh, 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 oh! Diciendo a la, 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 mi corazón Ya nadie más puede pasar Dibujo cosas sin dolor Sin formar, la, 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 la Sinto a mi sol ¡Qué bueno es ser Seré, seré Y morré Las rutinas que tiene a mi ser Las rutinas que tiene a mi ser Seré, seré, seré ¡Qué bueno es ser